Baby, no te pongas celosa Un beso tuyo acaba el juego Nunca compitas que no hay otra Quiero sentirte, dime si abrazarte puedo Y yo acelero cuando a ti te empieza a latir Más rápido de lo normal el corazón Qué rico el nombre mío va a decir Caliente siempre nuestra conexión Y terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Que terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Apaga la luna, bebé Yo no necesito ver Me conozco a tu piel Con tus poses, matame De lo malo, olvídate Hoy te voy a convencer Que tú eres mi única mujer Y terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Y terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Que terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Dando una vuelta por el condado Pide que a ellos tengo chao Son míos tus labios rosados Cada día más enamorado de ti Y terminé enamorado de ti Ya en mi cama king Ya en mi cama king Tiene su queen Ya no tienes que enviar el pin Sin mi calvin ya se mezclan con su pin No vayas a trabajar, quédate aquí O si no mejor Dame una vuelta por el condado Pide que a ellos tengo chao Son míos tus labios rosados Cada día más enamorado de ti Y terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Que terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Yeah Let's go Leo Alejandro Nexum Yo Antonio Duval's Entertainment Con los Sensei This is Trocky Kenobi Oh yeah 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 Yeah